...desarme, directo de las barras praderas para que aprendan. A los policías que aprendan, manda aquí también la... Pásale para acá, flaco. Pásale para acá, flaco. Estamos en una revisión un poco. No, ya estuvo, no lo traigo nada. Aquí ya estuvo, nada. Aquí ya estuvo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sal, bebé! ¿Esto cómo se llamó? Este es un desarme rápido. Algunas técnicas de diferentes artes marciales. Algunos pueden decir que hay top. Algunos pueden decir que hay Krasnagá. Aquí lo que vamos a aprender simplemente son técnicas de desarme. Para que todo el personal y toda la gente también venga a aprender. Aquí hay barras praderas. Lo que significa poder defendernos a uno mismo. Exacto, poder defenderse. ¡Venga! ¡Otra, va otra! Y ahí viene. Pásale para acá, flaco. A ver, oficina. Pásale, flaco, pásale, pásale para acá, flaco. Pásale, 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 pásale. ¡Víjate aquí, flaco! ¡Y corto, flaco! ¡No estás jugando! Sí. ¡Cachazo, vamos! ¡Cachazo, güey! ¡Qué se me ha hecho grande! ¡Vale! ¡Oh! 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 Ahora otra dinámica. Ahora vamos a utilizar una técnica. Hay varias técnicas para hacer un detarde. ¡Vale! 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 técnicas para hacer un desarte. Primero vamos a hacerlo en cámara lenta para todos aquellos que dicen las térmicas. Las técnicas no sirven. Obviamente se tiene que aprender paso por paso y ya después lo vamos a hacer en una situación real. Lo primero vamos a hacer entre muchas técnicas para desarmar con cuchillo. Vamos a hacer la desviación. Vamos a agarrar la base de las manos. Hacemos un tiro de torso. ¿Para qué? A ver, pásale, flaco. Acuchíllalo. Mi amor, estoy embarazada. Estabas. Tenemos un bloqueo. Aseguramos y le quitamos en algún momento. Cállate, cállate. Aquí lo bloqueamos. Acábe resaltar... Acá delante, blanco. ¿Vamos a tratar de todo esto de actuado? Acábe resaltar que nuestro vecino está sufriendo de ningún... ¿Te sabes el de cortar y bailar ese? ¿Te sabes el de cortar y bailar ese? Aquí está padre. Aquí vamos a hacer estos bloqueos. ¡Que Dios avance! ¡Que Dios avance! Son muchas técnicas que te pueden utilizar para defensa personal. Son muchas técnicas que te pueden aprender. Pero aquí es para darnos una idea. Esto es profesional. Es una de las cosas. Muchos jóvenes aquí necesitan saber defendernos. Aparte de ponernos chuletones. Necesitamos defendernos. Aquí estamos en barras traseras. ¡Mándoles fibra! ¡Un aplauso!